Nota Eclesial con el Padre Joan Pacheco La Palabra de Dios nos ilumina en Nota Eclesial Amigos, el Evangelio de este día es de San Mateo, capítulo 19, versículos 27 al 29 En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo Esta es la Palabra del Señor que nos invita a confiar en nuestro Dios Nos invita a Jesús en su Palabra a través del Evangelio este día de San Mateo, capítulo 19, versículos 27 al 29 A confiar en el llamado de Dios Llamados y enviados por Dios, confiando plenamente en Él La preocupación de Pedro por el seguimiento que ha respondido Que ha dicho, sí Señor, te sigo Que ha estado con Él Pero ¿Qué nos va a tocar? Tal vez, actuado humanamente, como podríamos también actuar, ¿Qué me va a tocar? Pedro no entendía El premio que merecía por seguir al Señor Y nos ocurre también a nosotros que no entendemos el premio que recibimos La gracia, valoramos lo que recibimos de Dios Y tal vez vamos a la Eucaristía Participamos en las jornadas de oración Y no entendemos el valor de lo que recibimos ¿Qué nos toca a nosotros que hemos venido a misa? Le decimos al Señor ¿Qué me toca a mí que todos los días rezo el rosario? La respuesta está en el Evangelio que hoy nos ofrece la liturgia Estar en el reino del cielo Les aseguro que cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono Ustedes estarán también allí Por haber aceptado el seguimiento del Señor Entonces debemos preguntarnos ¿He aceptado el llamado que me ha hecho Dios? Que me llama, que me envía Que me pide cumplir con una misión importante en mi vida cristiana Para también ser merecedor de ese premio Como dice al final del Evangelio En la eternidad, en la vida eterna Pero que también presente en el hoy En este peregrinar Ese premio del Señor Por eso dice el que sea capaz De dejar casa Hermanos, hermanos, padre o madre Mujer, hijos o tierra Recibirá cien veces más Es la gracia de Dios Es la promesa de Dios En la vida cristiana Que nos permite sentir su presencia en medio De las dificultades Pero principalmente en medio de la alegría próspera Porque hemos dicho sí Seguir al Señor Porque hemos dicho sí Seguir al Señor Que nos ha llamado Y nos ha pedido Anunciar el reino de Dios Así que este día Iluminados por el Espíritu de Dios Sigamos diciendo sí Al Señor que nos llama Para ser enviados Y anunciar el reino de Dios Porque el premio prometido Nos lo dará ahora Aquí Con su gracia Y en la vida eterna En el encuentro con Él En el cielo Que Dios les bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias por estar en Sintonía Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! Tan simple Jesús Tan simple Jesús Eres como el agua Como la mañana En una palabra Te puedo encontrar Tú Leaste las flores para mí ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Tú Tú Dime quién se hace mejor Tú Dime Jesús ¿Quién como tú? Tú Nadie hay Tan especial ¿Quién como tú? Tú ¿Quién como tú? Tú ¿Quién como tú? Tú ¿Quién como tú? Me diste tu amor Me diste tu amor Así como soy Siendo un pecador Siendo un pecador Siendo un pecador Tú ¿Quién como tú? Tú ¿Quién como tú? Tú Nadie hay Nadie hay Tan especial ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Tú ¿Quién como tú? Tú ¿Quién como tú? Tú Y en el anuncio del evangelio Esto fue Nota Eclesial Con el padre Joan Pacheco